Hoy vamos a hacer unos huevitos con chile pepper o chile banano, aquí yo ya los tengo en la parrilla, si tú quieres los puedes tostar en el comal como pudiste ver al principio Aquí la cazuela ya está en su punto y aquí ya tenemos lo que es la torta de huevo, tú la puedes hacer delgada o gruesa, a mí me gusta así gruesa, muchas personas les gusta delgadita Es el mismo procedimiento para todo el huevo, yo en total hice 6 huevos porque solamente es para mí, para mi esposo Aquí de este lado ya tenemos la cazuela en su punto, es hora de aventar el aceite, tú puedes poner la cantidad de aceite que tú quieras, ese es opcional Aquí vamos a aventar cebolla, vamos a ponerle bastante cebollita para que amarre, mientras la cebolla se está cocinando de este lado vamos a moler lo que son ajos, chile de árbol con poquita agua y salecita El chile de árbol yo lo tosté y pues aquí vamos a empezar a moler y aquí de este lado ya se molió el chile y el ajo, aquí vamos a aventar 4 tomates Yo en total hice 6 huevos, puse 5 chiles de árbol, 2 dientes de ajo y 4 tomates rojos y acá de este lado ya está la cazuela en su punto y es hora de aventarle lo que es la salsita Tú puedes ponerle la cantidad de agua que tú quieras, ese es opcional, aquí ya tenemos el huevito partido, listo y vamos a aventar Aquí vamos a dejar que esté hirviendo a fuego bajito y mientras esto está hirviendo vamos a pelar los chiles Si tú quieres ponerte guantes o quieres ponerte una bolsita para no enchilarte las manos, ese es opcional Los chiles no pican, pero si te pican las manos, así es de que de este lado ya están los chiles listos, es hora de picarlos Tú los puedes picar en rajitas pequeñas, en rajitas largas, ese es opcional Aquí ya terminamos de picar, vamos a la cazuela, aventamos, meneamos y damos unas muy buenas cachetadas Y ya cuando dimos unas muy buenas cachetadas al huevo, vamos a tapar Vamos a tapar durante 30 minutos, porque recuerden que una comida bien hervida está bien rica y bien sabrosona Pasado el tiempo, destapamos y voilà Aquí quedó este huevito bien picocito, bien mexicano El chile asado, créanme que le da un toquecito así bien sabrosón Pero ese ya es opcional, como tú lo quieras hacer Incluso si le quieres quitar los chiles, también igual te va a quedar bien rico y bien sabrosón